Después de lo que fue tu carrera, de alguna manera, tu forma de mostrarle al mundo lo que estaba sucediendo, ¿qué pasó? ¿Qué cosas ocurrieron alrededor? ¿Qué cosas cambiaron? ¿Qué te llegó? En primer lugar, Titi tomó una identidad, un estado público y eso sin dudas que, lamentablemente, es algo que ayuda, ¿no? Cuando uno debería reclamar por los carriles tradicionales y no debería, la verdad que no nos gusta exponer toda esta situación, ¿no? Pero, bueno, es la única forma, a veces, que uno tiene o que encuentra un reclamo o que oídos al reclamo. Gracias a todo esto se han abierto, bueno, muchos caminos, estuvimos reunidos con la gobernadora, también estuvimos reunidos con el presidente de la Corte, bueno, en varios medios nacionales y sin dudas que la causa, que estaba un tanto estancada, se agilizó y lo que permitió es, en primer lugar, que Titi quedara en régimen de adoptabilidad, lo cual nos permitió, en días pasados, presentar una guarda con fines de adopción en el juzgado de Mar del Plata, en el juzgado número 4, a cargo del doctor Dominoni. Por eso que solicitamos que intervenga otro juzgado, para que justamente use la objetividad que se necesita en estos casos, ¿no? Lo que nosotros, básicamente, reclamamos es que se nos levante la medida cautelar de esta restricción de acercamiento. Ahora, ¿en qué está anclado todo esto? Porque también uno empieza a pensar, ¿no? En una criatura que llega al lugar donde ustedes lo conocen, en el hospital, con las heridas que le provocaba su propia madre biológica, deciden, con todo el amor del mundo, ayudarlo, estar con él y demás, y ahora tienen una orden de restricción. Parece una gran paradoja todo esto, ¿no? Sí, en un punto, a veces decimos, ¿no?, que nos hemos sentido usados por el Estado. Cuando no había un lugar de alguien para contener a nuestro hijo, vinimos muy bien. Y después, cuando se acordaron de él, quisieron usar la letra fría de la ley a rajatabla, dejando de lado lo más importante, que es el bienestar emocional, físico y psíquico de nuestro hijo. Debe ser muy fuerte para ustedes, ¿no?, como papás del corazón, pasar por una situación así. Y hay que ser muy fuerte para, además, atravesarla, transitarla. ¿Cómo hacen? Digo, ¿en qué lugar se paran? ¿Cuáles son aquellas cosas que les dan fuerza, que los mantienen? Principalmente en el amor que tenemos hacia nuestro hijo. Lo amamos profundamente desde el día en el que lo conocimos. Y nosotros vimos ese cambio de un nene retraído, de un nene triste, el cambio a un nene pleno y un nene feliz. Y estamos, a mí es el motor, es el amor que yo siento por él, el deseo de volver a poder abrazarlo. Y principalmente luchar para que él sepa que nosotros no lo abandonamos. Que no fue una elección nuestra el tener que dejarlo ese día. Y el pilar también, por supuesto, es nuestra familia, nuestros amigos de oro, que, no sé, mis amigas que me escuchan pobre tanto. Y la verdad que eso nos da muchas fuerzas. Y entre nosotros, por supuesto, que eso nos ha unido mucho. Y a veces, bueno, generalmente yo a veces estoy muy triste. Y bueno, cuando él está un poco triste, yo estoy mejor. Y así nos van acompañando. Y se van acompañando. Lamentablemente estas cosas pasan en nuestro país. En el 2016 sigue habiendo estas atrocidades que muchos jueces hacen. No todos hay muy buenos jueces de familia. Pero hay muchos jueces que incluso hacen negociados con los chicos. Entonces, ojalá que esto también sirva. Y esperemos que se use la severidad o la justicia también para aquellos que queremos defender los derechos de los niños. Que los jueces sepan que no pueden vivir toda la vida con impunidad.